Listo, listo. Muy, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Qué gusto tenerles acá con nosotros. Hoy amanecimos con la garganta un poco inflamada. Si de pronto escuchan raro, es porque estamos ahí padeciendo un poquito de la garganta, pero felices y contentos de estar aquí con ustedes. Muy, muy felices y listos para mostrarles cómo es que ustedes tienen que utilizar este gran software de Expert Moment que ya está listo para todos ustedes. Y el día de ayer recibimos un PDF en el cual nos explicaban cómo es que se instala y se utiliza. Y el día de hoy quiero obviamente enseñárselos para que ustedes ya puedan comenzar a utilizarlo en sus propias cuentas. También en esta mañana vamos a ver cómo es que debemos de sacar nuestras cuentas de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Esto precisamente para que ustedes puedan conectarlo directamente con el Copy Trading y ya puedan comenzar a partir de este lunes que abre el mercado, que ustedes ya puedan comenzar a copiar obviamente todo lo que son las operaciones. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Primero que nada voy a compartir mi pantalla y en esta pantalla quiero mostrarles a ustedes lo que es una carpeta que todas las personas vamos a recibir. Permítenme, voy a abrir mi carpeta. A ver, acá está. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Ok, todos vamos a recibir a una carpeta que trae dos archivos. Trae esta carpeta y trae esta que dice Expert Moment Cliente. Entonces ya saben, obviamente hay que descomprimirla y descomprimirla porque va comprimida por el peso. Entonces hay que descomprimirlo en su computadora. Los que no tienen computadora, espérense hasta el final. Al final les voy a explicar qué hay que hacer, porque de pronto se preocupan los que todavía no tienen un computador. Si se fijan, empieza a abrir. Ahí está poniendo ya lo que son las letras. En mi caso yo ya lo tengo instalado. Lo único que ustedes tendrían que hacer es abrirlo, descomprimirlo en su computador. Y obviamente lo que tienen que hacer es poner, bueno, tienen que dar todos los permisos. De pronto a veces este tipo de programas los antivirus los bloquean. Entonces si es necesario, pues quita tu antivirus solamente en caso de que te diera problemas. A mí no me dio. A mí no me dio problemas, pero he escuchado que de pronto este tipo de programas te pueden dar ahí al quererlo instalar, hace un choque con tu antivirus dependiendo de tu configuración. Ok, entonces acá vas a poner tu correo electrónico el mismo que utilizas en IQ Option. Este es para IQ Option. Ahora después vamos a explicar. ¿No me escuchan? ¿Ya? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Va, entonces... Oh, ¿no se ve? ¿No se ve? ¿No se está viendo la pantalla? Sí, a ver, vuelvo. Ok, a ver, va de nuevo. Lo voy a volver a compartir. Ok, perfecto. Les comentaba entonces, esta primera es para IQ Option. Ahora explicamos los demás brokers. Ok, vamos a empezar con IQ Option. ¿Sale? Para que los que van llegando a la sesión no piensen que obviamente que estamos cambiando y cosas así. No, acuérdense que la compañía tiene tres modelos de negocio. El primero es un copy trading para lo que es opciones binarias. El segundo, en este caso, ustedes pueden elegir si lo quieren utilizar con IQ o si lo quieren utilizar con Binary. Los países donde no se aceptan las opciones binarias, entonces tendrán que buscar un broker que les permita utilizar MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Entonces, no se preocupen. Para todos hay un producto. Por ahí, ayer, uno de nuestros líderes, Marcelo, nos hablaba de un broker que es legal y permitido en España y en Estados Unidos. Entonces, por ahí ya se está evaluando esa oportunidad y en caso de que sea obviamente viable, esa es la que van a poder utilizar. Sin embargo, acuérdense que Expert Moment no recomienda ningún broker. Expert Moment solamente es un software y cada quien decide dónde lo utiliza. Hoy les voy a explicar el software para lo que es IQ Option, pero igual como es este software, exactamente igual, es el software para Binary, es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, si entienden este, entienden el de Binary. ¿Ok? Sin embargo, esta primera, digamos, faceta que vamos a recibir el día de hoy, esta primera fase es obviamente para IQ Option y los que estamos en Binary vamos a hacerlo por MetaTrader 4 esta semana en lo que nuestro sistema hace su actualización automática y en esa actualización, o sea, la versión 1.1, entonces en esa versión 1.1 ya van a poder enlazarse al mismo tiempo en IQ Option y en Binary en esta misma plataforma. ¿Ok? Por eso es importante que lo que van a ver hoy lo van a aplicar exactamente igual en Binary y en IQ Option así es que este ejemplo es con IQ Option obviamente acaban a tener dos opciones una que va a decir IQ Option y otra que va a decir Binary ¿Ok? Entonces pones tu correo electrónico esto es muy importante tu correo electrónico debe de coincidir con el correo con el que estás registrado en Expert Moment oye, yo no puse el mismo correo bueno, entonces tendrás que cambiar en Expert Moment tu correo electrónico solicitar que te lo cambien para que sea el mismo correo electrónico porque el sistema para vida de que se enlace con Expert Moment y para vida de que se calcula lo que es tu profit y el 50% es necesario que el correo coincida entre tus tres plataformas ¿Ok? Entonces vamos a darle entonces ya que pusiste tu correo electrónico de IQ Option y tu contraseña de IQ Option vas a dar clic en conectar la primera vez va a ser un poco lento la primera vez ¿Ok? Ya después es muy rápido como vieron conmigo entró muy rápido ¿Ok? Solo la primera vez va a ser un poco lento para que no se estresen ahora ya entra muy rápido entonces te aparece tu capital y te aparece obviamente el Stop Loss y el Take Profit ¿Ok? Entonces en este momento obviamente no hay operaciones abiertas ¿No? Es sábado Entonces acá tenemos un par de opciones que les voy a mostrar Como ven acá abajo dice muy bonito ¿No? 2021 Expert Moment todos los derechos reservados Obviamente como yo les había comentado es un software hecho por la compañía Para los que no saben IQ Option no maneja MetaTrader 4 ni MetaTrader 5 Entonces la opción de Copy Trading es técnicamente imposible para IQ Option Sin embargo ese es parte del desarrollo de la compañía que obviamente ese es el algoritmo que estamos utilizando ¿Ok? Entonces acá vamos a entrar por acá tienes la opción del gráfico entonces acá de este lado tú puedes abrir lo que es un par de estadísticas obviamente esta está en la opción demo por acá tienes lo que son ajustes estos ajustes que están acá te permiten a ti poner porque recuerda que Expert Moment no es una compañía de inversiones es como si tú fueras el trader entonces acá tú puedes poner el valor de cada operación es decir tú puedes decir yo quiero que todas mis operaciones sin importar lo que utiliza el trader yo quiero que todas mis operaciones sean de un dólar o dos dólares o lo que tú quieras tú vas a mandar tú vas a programar lo que es tu algoritmo también tú puedes permitir lo que es el martingala o anti-martingala tú lo puedes acá poner todo eso es gestión tuya también puedes poner lo que es gestión de riesgos y tú puedes poner cuánto hasta qué número de ganancias quieres detenerte para detenerlo manualmente o hasta qué número de pérdidas quieres detenerlo manualmente obviamente mi recomendación es que no muevas nada porque al final del día hay una gestión y obviamente quien sabe pues es quien está controlando y manejando la cuenta entonces por acá en esta otra opción te permite abrir lo que es el gráfico de IQ Option entonces acá tú haces si se fijan acá permitimos todos los accesos voy a dar en permitir acceso entonces te abre literalmente la pantalla de IQ Option pero desde el software de la compañía con esto los únicos permisos que tú le estás dando a la compañía no son hacer retiros no te pueden quitar tu dinero de hecho para hacer un retiro es necesario que la cuenta para empezar coincida con tu nombre segundo te envía puedes poner un código dos factores ya sea un SMS ya sea un 12 PA al final un correo electrónico al final recuerda que tú eres el que cuidas tu dinero y Expert Moment no le importa dónde tengas tu dinero acá el que manda eres tú y tú decides dónde lo vas a poner entonces acá por ejemplo tú puedes abrir lo que es tu gráfico y tú puedes ver las operativas en tiempo real entonces si el trader en este momento los traders metieron una operación que han estado haciendo pruebas obviamente todos estos días si ellos en este momento hicieron una operación tú podrías verla tú puedes hacer esto más grande y verlo obviamente más grande no operen ustedes no pongan operaciones manuales ese es un tema que por ahí en términos y condiciones se va a manejar porque por ahí mucha gente en Binary hizo operaciones manuales entonces no deben de hacer operaciones manuales destinen una cuenta exclusiva para Expert Moment si la vas a poner no pongan ustedes operaciones manuales porque si puedes poner una operación manual pero no debes de hacerlo si ustedes se fijan mira yo acabo de poner una ahí ya hice una operación manual entonces yo puedo hacerlo ustedes pueden hacerlo entonces pero no debemos de hacerlo porque entonces recuerdan que el riesgo entonces pues ya no vas a poder tú decir obviamente que el software no funciona si eres tú el que estás quemando tu propia cuenta entonces acá lo recomendable es que nadie ponga operaciones manuales ok obviamente para el que no sabe mucho yo lo único que le recomiendo es que ni siquiera lo abra simplemente con que se conecten y lleguen a la página principal solamente con que ustedes hagan eso ustedes ya están ahí listos para copiar operaciones no tienen que hacer nada no tienen que mover nada solamente con entrar a la cuenta en automático se copia si ustedes no mueven nada acá en los ajustes entonces toda la operativa del trader se va a mover de la siguiente manera si el trader pone una operación con el 1% de su cuenta del trader a ti en automático te va a hacer la multiplicación o sea si el trader tiene una cuenta de 100 dólares y tú tienes una de 1000 y él está poniendo un dólar por cada 100 a ti te lo va a poner 10 veces más ok de 10 dólares entonces hace la multiplicación instantánea para los que quieren hacer interés compuesto no se preocupen en automático el software detecta cuánto dinero tienes y entonces dice ok Jorge Rivera tiene 507 dólares y entonces hace la multiplicación basada a 507 dólares ¿para qué? para que se utilice obviamente el 1% sobre la cantidad que Jorge va teniendo en todo momento entonces es la manera de hacer interés compuesto con este sistema entonces acá te van a aparecer todas las opciones abiertas ahora esto es en una cuenta demo acá de este lado en donde está esta D tú vas a cuando cambias te fijas que dice una R es cuenta real ahí ya cambias a cuenta real entonces cuando quieres poner dinero real ya nada más cambias la D por la R se pone verde y listo acá del lado de abajo tenemos un botón que siempre debe estar encendido acá del lado derecho y abajo dice on entonces es importante que siempre este botón que está acá abajo esté en on es importantísimo ¿para qué? para que puedas copiar toda la operativa en este caso de los traders entonces técnicamente ese es el software es muy fácil de utilizar lo único que ustedes tienen que hacer técnicamente es instalarlo entonces esto forzosamente tiene que ser en una computadora los que no tienen computadora tienen dos opciones una y eso es tema de ustedes recuerden expert moment solo es un software ok expert moment no te recomienda que utilices un VPN no te recomienda que hagas algo ilegal en tu país expert moment solo es un software ok tú decides cuál es el servidor que tú quieres utilizar pero algo que les puede venir muy bien es utilizar un VPS el VPS es una computadora virtual ustedes pueden comprar un VPS que cuesta hay desde un dólar al mes a 10 dólares depende cuál es el espacio que requieres y estos VPS te permiten a ti que puedas utilizarlo como una computadora virtual entonces en esa computadora virtual tú puedes poner lo que es el software y entonces así no tienes que prenderlo y apagarlo podría estar prendido todo el tiempo para que no tengas que tener una computadora prendida todo el tiempo o sea esto lo puedes ahorrar obviamente teniendo ese VPS entonces todo esto ya nos van a ayudar los líderes por ahí tenemos a Marcelo que es un extraordinario capacitador en tecnología le vamos a pedir obviamente que nos ayude con tutoriales de cómo es que ustedes los que no tienen una computadora pueden utilizar lo que es un servidor virtual él nos va a estar apoyando le vamos a pedir que nos apoye con capacitaciones y bueno ahora no se preocupen los que son para IQ Option este es el de IQ Option el de Binary va a funcionar igual solamente que en esta primera versión lo pueden utilizar con IQ Option solamente una persona que se inscribe con una membresía gratis podría utilizarlo en una cuenta demo de hecho lo que se recomienda es que todo el mundo lo pruebe la primera semana con una cuenta demo pruébenlo con cuentas demo porque el capital demo pues obviamente no te cuesta es un demo y ese capital la gente podría ver la operativa real del trader y con eso darse cuenta si es rentable o no es rentable si quiere o no quiere seguirlo para que la gente no tenga que arriesgar su propio capital para ver beneficios ok entonces todo el mundo podría copiarlo en demo sin necesidad de poner dinero real solamente unos cuantos días ahora va a haber obviamente hay un fee que tienes que pagar aunque tú solamente utilizaras una cuenta demo va a haber un pequeño fee ¿por qué? porque recuerda que para el plan de ganancias estás utilizando el servicio de la compañía entonces si tú no le pones dinero real a tu cuenta como mínimo 100 entonces obviamente tendrías que pagar un pequeño fee que es el que está impactado en las licencias que es como de 10 dólares ok entonces tú tendrías que pagar ese fee pero podrías utilizarlo en un demo y de esa manera puedes ver la operativa y todas las personas que tú invitas pueden ver la operativa sin poner su propio dinero real ok entonces esta es la de IQ Option y es igualita para Binary es igualita solamente que esa se va a actualizar en la versión 1.1 la próxima semana ok entonces mientras que va a pasar con los de Binary pueden operar con MT5 y voy para allá ok entonces este es Expert Moment el software que funciona básicamente con dos algoritmos ok con los con los algoritmos que son las APIs en este caso de IQ Option y las de Binary ok entonces ustedes podrían utilizar este para esos dos brokers IQ Option bueno perdón Expert Moment no te recomienda como tal un broker u otro broker tú puedes decidir cuál es el broker que tú quieres utilizar o sea depende de ti ahora esto es muy importante chicos recuerden algo hay muchos brokers en el mundo por ahí algunos de ustedes nos han llamado para ofrecernos algunos brokers en todo el mundo entonces ustedes pueden utilizar el broker que ustedes quieran porque Expert Moment no es responsable del broker que tú decides elegir si de pronto vamos a poner un ejemplo tú decides utilizar el broker que se llama no sé Juanito ok se llama Juanito tu broker entonces tú decides utilizar ese broker entonces si tu broker no te quiere pagar o tienes problemas para depositar o retirar ese es problema tuyo con tu broker Expert Moment solo pone el software ok ahora que voy a hacer yo y que recomiendo hacer yo yo voy a utilizar como líder no lo está diciendo la empresa yo voy a tener mi dinero diversificado yo voy a trabajar con lo que es IQ Option y lo que es Binary y lo que es MetaTrader 4 o 5 porque porque de pronto la gente te va a preguntar y oye cómo funciona el IQ Option y no vas a saber qué contestar si obviamente no lo estás utilizando entonces además eso te va a dar mucha tranquilidad porque tú podrías en ese momento tú puedes decir mira en Binary no nos dio este día nada y en IQ Option sí y entonces ahí sabes que el que falló no es la compañía el que falló en este caso fue el broker entonces por eso es que valdría la pena que tengas los dos los dos sistemas obviamente conectados ahora les tengo una buena noticia cuando hablamos de que tienes un límite hasta 150 por ejemplo puedes utilizar los tres al mismo tiempo o sea tú podrías utilizar lo que es un Binary y IQ Option al mismo tiempo sin pagar un peso más o sea incluso con una licencia gratis tú podrías utilizar Binary y podrías utilizar también lo que es IQ Option tú puedes utilizar los dos y además a la red como líder nos conviene porque obviamente vas a ganar doble comisión entonces porque vas a ganar el 50% de Binary y el 50% de lo que es obviamente IQ Option entonces obviamente acá lo que nosotros decimos es utiliza el broker que tú quieras el algoritmo funciona en ambos y obviamente las operaciones que se hacen en cada broker son diferentes porque no son las mismas monedas que tiene Binary o que tiene IQ Option por ejemplo IQ Option tiene mercado OTC y Binary por ejemplo tiene un mercado que son los índices de volatividad entonces ese tipo de cosas por ejemplo pues son dos diferentes sistemas pero los dos se operan de manera obviamente diferente no están conectadas como tal al final son los mismos Master Traders pero lo están operando obviamente en dos situaciones diferentes ¿por qué? porque obviamente hay un margen de diferencia entre un broker y otro en el precio es pequeño pero al final ese pequeño margen podría hacerte perder la operación ¿vale? ok entonces vamos ahora para Forex para Forex funciona de la siguiente manera ya expliqué entonces el de IQ Option y Binary ok entonces todo el mundo lo va a recibir eso sí hasta donde yo sé el día de hoy nos lo van a enviar por correo electrónico sin embargo no puedo decirte la hora ni puedo decirte obviamente cómo va a estar todo porque no depende de mí pero hasta donde yo tengo entendido el día de hoy lo recibimos y la próxima semana el viernes automáticamente va a haber una actualización todos deberán actualizar el software para que ya se pueda conectar con Binary o sea es una actualización como la que haces en tu celular ok es una actualización automática que vas a estar haciendo porque es un software entonces los que no tienen IQ Option que repito yo recomiendo que todos por lo menos abran una cuenta con una cuenta demo ok para que de pronto lo puedan probar gratis al final es gratis y no le tienes ni siquiera que poner un capital entonces vayan y pruébenlo por lo menos en su cuenta demo para que vean la operativa real del trader en este caso y eso es IQ Option y Binary ahora vamos a MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para eso tenemos dos opciones ok y eso es muy fácil a lo mejor para muchos esto puede parecer complicado al principio pero es lo más fácil del mundo ok entonces recuerden que ustedes van a elegir el broker que ustedes quieran ok Expert Moment no les va a recomendar un broker pero vamos a poner un ejemplo con Binary ok si ustedes quisieran utilizar Binary lo que ustedes tienen que hacer es entran acá con su cuenta dame un segundo voy a entrar a mi cuenta voy a poner acá nada más mi contraseña y listo ahora ya voy a compartir mi pantalla entonces ustedes lo que van a hacer es van acá donde dice operar y acá donde dice operar está MetaTrader 5 para los de Binary entonces te vas a donde dice MetaTrader 5 y acá está el panel de MetaTrader 5 ok entonces recuerden entran a su cuenta operar y acá está MetaTrader 5 cuando entras a MetaTrader 5 acá te permite ver si lo que quieres es una cuenta de prueba o quieres una cuenta real ok entonces obviamente para copiar acá en Binary no se puede copiar con una cuenta demo tiene que ser una cuenta real ok entonces vas a ir acá donde dice nueva cuenta y vas a crear cuenta real en este caso y acá te da tres opciones de cuenta la que vas a elegir es la que dice financiera STP ¿por qué? porque esta opción financiera STP es la que tiene liquidez ok todo tu dinero se va al proveedor de liquidez por ahí algunos saben lo que esto significa para los que no saben permítanme contarles que la mayoría de los brokers sobre todo en opciones binarias manejan algo que se llama maker maker entonces a ver y esto es bien importante líderes esto es muy importante sería irresponsable de nuestra parte como líderes que le digamos a un inversionista grande que ponga 20 mil dólares o algo así en un broker que es maker maker sería irresponsable ¿por qué? porque el broker no va a querer pagarle cantidades tan grandes de pronto o va a hacerse la cansada de pronto al inversionista capitales grandes van al proveedor de liquidez siempre entonces puedes hacerlo con cualquier broker pero asegúrate de ir en proveedor de liquidez ¿ok? proveedor de liquidez ¿por qué? explico esto nuevamente recuerda que al ser un broker con proveedor de liquidez el dinero se va directo al mercado y entonces es el mercado los proveedores de liquidez los que tienen el capital para pagarte tus rendimientos entonces todos los fondos grandes líderes que vayan a poner pónganlos siempre en cualquier broker que ustedes quieran en el que ustedes tengan confianza pero que sea un broker que tenga proveedor de liquidez ¿cómo lo saben? me pregunta Mauricio ¿cómo lo sé? así como acá dice de hecho lo vuelvo a compartir acá por ejemplo en lo que es Binary aquí te dice cuando creas una cuenta MetaTrader 5 acá te da las tres opciones de hecho hay un lugar aquí mira donde dice ¿qué cuenta es más apropiada para mí? quiero que lo lean conmigo dice mira financiera la cuenta financiera ofrece a los traders nuevos y experimentados un alto apalancamiento pero acá nunca habla de liquidez después viene esta la que yo les dije la financiera STP mira lo que dice acá dice la cuenta financiera STP dice es una es una cuenta a book 100% donde sus operaciones se transfieren directamente al mercado si ven esto dice donde sus operaciones se transfieren directamente al mercado lo que brinda acceso directo a proveedores de liquidez forex así dice ok entonces yo recomiendo yo recomiendo que busquen el broker que ustedes quieran pero asegúrense que tiene acceso directo a proveedores de liquidez para que no te pase que de pronto tu broker el que tú escojas pues no te quiera pagar entonces acuérdense que acá Expert Moment no te va a robar ni siquiera te puede quitar un solo peso porque tú trabajas con el broker que tú quieras entonces pero sí asegúrate de escoger un buen broker entonces cada quien escoja yo el broker que yo utilizo pero no con eso quiero decir que tú debes de utilizar el mismo que yo ok yo utilizo un broker que se llama Exnex es el que yo utilizo pero cada quien puede utilizar el que quiera Exnex lo que a mí me gusta de Exnex es que permite retirar cualquier cantidad en cualquier momento el retiro tarda 7 minutos y lo puedes hacer con Bitcoin por ejemplo y el retanto el depósito como el retiro es muy rápido y te regalan ojo con esto yo tengo un link los que lo quieran se los puedo enviar porque tengo un servicio gratuito donde regalan un VPS te regalan el VPS entonces los que quieran el VPS para usarlo para IQ Option para poner el ¿cómo se llama? para poner esto entonces pueden utilizar ese link y con ese link les van a regalar un VPS de por vida siempre y cuando ustedes mantengan ahí te pone como los mínimos que debes de mover al mes pero son cantidades pequeñas entonces ustedes pueden utilizarlo de hecho podemos invitar cuando gusten obviamente a alguien de ellos del corporativo de ellos para que ellos les expliquen y ahí ustedes se ahorran 15 dólares o 20 dólares al mes y ahí ustedes los que no tienen una computadora ahí en ese VPS pueden poner el software de la empresa entonces así ya no tienen que comprar obviamente un nuevo VPS entonces se ahorran como 15 o 20 dólares cada mes entonces es gratis entonces hay muchas opciones por ahí Marcelo Cáceres nos hablaba de uno de Amazon de hecho que creo que cuesta un dólar creo que ese cuesta como un dólar más o menos y hay varias opciones ahí muy interesantes entonces ya al final cada quien va a decidir dónde pone su dinero recuerden que eso depende de ti nosotros como líderes por ejemplo Luis Arango creo me hablaba de un software perdón de un broker allá en Colombia que ellos conocen que es muy famoso que creo que tiene por allá un convenio con los bancos de Sudamérica entonces de pronto si ustedes los que son del equipo de Sudamérica pueden utilizar ese broker mientras el broker tenga MetaTrader 4 o MetaTrader 5 se puede conectar ok entonces allá ustedes deciden cuál ayer Marcelo nos envió uno este que creo que es en París creo que es en París este perdón para la gente de Italia y Europa y creo que gente de Estados Unidos entonces esos tipos de brokers está bien ustedes como líderes recomienden el que ustedes quieran ok entonces sí sí ahora les regalo los links de hecho permítanme buscarlo les voy a compartir les comparto Xnex y ahora les les mando el les mando el el link ok este voy a compartir Xnex ahora mismo y denme un segundo ok acá yo voy a entrar a mi cuenta de Xnex por ejemplo para que vean más o menos cómo es acá por ejemplo usted puede yo le puse usted le va a poner un nombre a su cuenta ok yo le puse Xpermoment entonces cómo creas una cuenta de MetaTrader 4 o MetaTrader 5 es súper fácil una vez que estás dentro de tu cuenta lo único que tienes que hacer es ir acá donde dice abrir cuenta entonces haces clic aquí donde dice abrir cuenta y acá te pregunta si quieres una cuenta real o una cuenta demo entonces en este caso vamos a escoger una cuenta real ok entonces vamos a utilizar ya sea MetaTrader 4 o MetaTrader 5 ok entonces en este caso yo voy a poner MetaTrader 4 para el ejemplo hay varios tipos de apalancamiento el que recomienda en este caso el trader es 1.000 bueno 1.600 depende tu broker porque cada broker cambia por ejemplo XM es 1.500 pero acá por ejemplo podría ser 1.600 pero es entre 1.600 y 1.000 el apalancamiento que puedes utilizar entonces vamos a ponerle 1.600 por ejemplo la moneda vas a poner dólar estadounidense en el alias de la cuenta que tú le puedes poner como tú quieras porque eso es para ti para que tú lo veas entonces yo le puedo poner por ejemplo aquí experts este moment me lo guardó perdón ya tengo mi cuenta muy rápido bueno voy a hacerlo de nuevo perdón le di enter sin querer entonces MetaTrader 4 le voy a poner apalancamiento 1.600 por ejemplo acá tú le pones un nombre no sé expert moment por ejemplo este no sé le voy a poner expert prueba y acá tú vas a crear una contraseña la que tú quieras entonces acá por ejemplo yo le puedo poner prueba 1 entonces esto este tú lo vas a a enviar por ejemplo a la compañía bueno acá me está pidiendo que ponga una mayúscula le voy a poner así prueba 1 2 ahí está entonces esto lo que tú vas a enviar a la compañía va a ser esto entonces le das en crear una cuenta y cuando le das en crear una cuenta te va a aparecer acá está mira déjame nada más refrescar mi mi página y acá está mira expertos prueba y aquí lo que tú tienes que enviar a la compañía para que se te conecte con el algoritmo es aquí en esto tú lo vas a dar donde dice información de la cuenta entonces esto es lo que tienes que enviar a la compañía el servidor que es este ok la cuenta mt4 que es este ok el alias no es necesario el tipo de cuenta no es necesario el apalancamiento no es necesario pero sí la contraseña que elegiste por eso utiliza una contraseña que sea diferente a la contraseña con la que entras al broker o sea porque esto tú lo puedes crear entonces pon cualquier contraseña la que tú quieras ok entonces ya que envías esto ya la compañía te conecta directamente el servicio de copy trading ahora la compañía como ya saben no te puede quitar tu 50% sale de ganancias la compañía al final de la semana por medio de la oficina virtual te va a solicitar tu 50% de profit pero en la oficina virtual ahora esto es primera versión o sea versión 1.1 entonces ya les mostré lo que es expert moment para IQ Option en la versión actualizada la próxima semana vas a ver expert moment con binary también y en la siguiente versión en la 1.2 entonces ahí ya va a estar automáticamente para que tú entres y digites lo que es obviamente esta información de la cuenta pero no por eso tú no puedes todavía copiarlo o sea tú ya puedes empezar a copiar a partir de el día de lunes o sea a partir de este lunes todos ya pueden copiar las operaciones y la siguiente semana o sea esta próxima semana ustedes ya van a poder hacer su pago de profit y por ende ya vamos a tener todos comisiones la próxima semana entonces ya la próxima semana todos cobramos comisiones de nuestro equipo y ya obviamente ya todos vamos a traer por ahí dinero otra cosa que deben de analizar es los spread los spread que cobran lo que son las las ¿cómo se llaman? los brokers por ejemplo Exnex por ejemplo Exnex cobra nada por operaciones a menos que tu cuenta pase de operaciones por un lote entonces mientras tus operaciones no estén pasando más que un lote no te van a dar no te van a cobrar en este caso ok este ninguna comisión obviamente si te cobran una comisión al retirar tu dinero pero no te cobran una no te cobran una comisión por operaciones entonces de pronto hay brokers que te cobran un spread y un swap perdón muy caro entonces valdría la pena que ustedes estudien bien cuál es el broker que quieren manejar porque de pronto ahí podrías ahorrarte o ganar un poquito más por las comisiones hay brokers que te cobran neto por operación y en estos casos que yo expliqué no en el caso de IQ Option en el caso de Binary y en el caso de Exnex por ejemplo no te cobran exactamente nada por operación ok y muy bien y a ver Andrés ya ya expliqué lo de las cuentas de Binary este por ahí se te va a conectar ya a partir de mañana vale este ya nada más es cuestión de que lo este pongan sale muy bien y pues nada esas son las tres opciones ok esas son las tres opciones para que ustedes se puedan conectar es realmente muy sencillo sale si si pueden utilizar Derif si si Oscar la empresa tiene tres tiene tres servicios exactamente este es uno obviamente es el de binarias ok que ahí tú decides el broker hasta ahora hay dos pero por ahí hablaban ustedes que que hay opciones para los que están en Europa y eso entonces hasta hoy solo hay dos opciones pero no yo no digo que no va a haber más en el futuro cercano pero ahora solamente son esos dos y tú decides con cuál o Forex y tú decides ok si es MetaTrader 4 o MetaTrader 5 tú lo vas a elegir en base a qué lo vas a elegir si el broker que tú utilizas ok si el broker que tú utilizas no maneja MetaTrader 4 no te preocupes tú tú eliges trabajar con el MetaTrader 5 el que tu broker funcione ok y a ver me preguntan el software debe estar 24 7 ok en el caso en el caso de IQ Option o sea el software como va en una computadora no necesariamente 24 7 podrías si no tienes un VPS podrías abrirlo todos los días encenderlo y darle por ahí vale este pero pues ya eso va a depender de ti vale que más a ver tengo muchas preguntas este dice con Binary podríamos usar MetaTrader 4 o el 5 el 5 dice mi computadora debe estar encendida todo el tiempo en el de IQ Option si en los demás no necesariamente en MetaTrader 4 y MetaTrader 5 no nunca porque todo se conecta en un servidor VPS que tú no pagas lo paga la empresa ok entonces los que no saben cómo conectarse no se arriesguen váyanse a MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para que no tengas que estar encendiendo nada ok los que no saben de pronto poner el sistema y eso váyanse directamente a MetaTrader 4 o MetaTrader 5 ok los que no tienen una computadora lo van a hacer así va este a ver qué más dice buenos días con diferentes brokers se producen diferentes porcentajes de ganancia si yo lo que les recomiendo es que utilicen uno de esos brokers esos 3 brokers ahora sabes qué es lo que podrías hacer podrías de pronto solicitar que te conecten una prueba o sea no sé con un tú como líder utiliza no sé un broker haz una prueba por una semana y entonces ya ahí vas a ver las diferencias de lotaje las diferencias de spread y de pips entonces igual hagan una prueba ustedes digo al final de eso se trata que ustedes analicen cada quien la mejor opción recuerden que Expert Moment no puede recomendar un broker es un software solamente y entonces acá puede pasar que la gente de pronto quiere que la empresa le responda si su broker no le quiere pagar entonces por eso la empresa dice a ver ustedes utilicen el broker que ustedes quieran si tu broker te paga o no te paga tú a Expert Moment haces tu pago de tu bolsa de tu 50% porque así al final obviamente pues seguimos todos generando ingresos que es lo que todos buscamos entonces de pronto yo les recomiendo mucho esa parte ok yo les recomiendo esa parte muy bien este si ustedes pueden pasarse a ver si me están preguntando que los que tienen su saldo ahí si ustedes nada más ahí cambian a MetaTrader 5 ustedes pueden hacer ahí la conversión por ahí nuestro por ahí tenemos muchos líderes que tienen mucho 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 este mucha experiencia hay traders aquí igual si ustedes traders nos pueden ayudar haciendo tutoriales y videos se los agradecemos mucho nos queremos dejar ayudar de ustedes tenemos por ejemplo a Marcelo que este que trae una vasta experiencia ahí a Luis Arango traemos mucha gente así es de que líderes de verdad este ustedes pueden apoyarnos vale dice gracias por compartir gracias a ustedes muchas gracias dice ya puedo bajar otro MetaTrader en mi PC si ustedes ya pueden bajar todos los MetaTrader que quieran vale si no importa que tenga binary si lo uso en MT5 empezar y otra cosa nosotros la semana pasada la compañía dijo que nos iba a recompensar ah todo eso es directamente con la compañía porque no fue tema de la compañía es un tema con binary repito la compañía no tiene un convenio con ningún broker vale esto ya depende de ustedes y el broker que ustedes quieren elegir ok listo chicos entonces obviamente pues ya esa es la información desconozco yo en qué momento del día nos van a enviar lo que es el software hay que estar obviamente pacientes tengo entendido que va a ser hoy obviamente yo ayer recibí el mismo PDF que ustedes entonces hay que estar listos para el día de hoy que nos envíen lo que es el software ok no sé a qué hora es pero sé que va a ser hoy y este a ver Marcelo quieres hablar dale déjame dejo de voy a pausar la grabación nada más para que esto quede como una capacitación y ya lo puedan ver en el futuro grabado vale